La familia es una institución social, una organización o una mentira. Quizás sea un poco de todo eso. Ya quedó muy lejos la familia heterosexual, heteronormativa, bla, bla, bla. Ahora podemos encontrar madre-madre, padre-padre, abuela-madre-padre, tía-madre-padre. Y así podría seguir combinando parentescos toda la tarde, porque el mundo evoluciona todos los días y vamos encontrando nuevas formas para tratar de ser felices. Es más, quizás estemos dando la vuelta y terminemos criando a nuestros hijos en tribus, donde toda la comunidad se ocupe de ellos. Ya no le quede toda la responsabilidad y el trabajo a la madre. ¿No sería genial? París y te ayudan. ¡Espectacular! Vamos a conocer todos los recovecos de las familias argentinas. Siglos de mezcla de cultos y razas. Nativos, inmigrantes y mestizos. ¡Gracias! 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 La Comisión Sagrada sobre Tópicos Naturales, Temas Amenos y Sociales, presenta este espacio dedicado al fomento de la cultura. Hoy, oda a la familia. ¡Familia! Célula madre de nuestra sociedad. Familias de todo tipo. De palabras, de instrumentos, de utensilios y chancletas. ¡Gracias! Los hogares de inmigrantes, polacos, gallegos y tanos, con sus costumbres de antes, con apellidos de siempre. Están los Pérez García y también los Campanelli. ¡Basta! 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 ¡Se acabó! ¡Aquí no habla más nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué linda familia que tenemos! ¡Oh, divina familia! Con tus reglas y tus normas. Con tus primos y tus tías. Y tus reuniones cadornas. Navidad o Año Nuevo. Esas reuniones festejo. Con Viteltoné. Con huevos. Con pan dulce y muchos trucos. Como en la pantalla chica. Hacían los benvenutos. ¿Ustedes saben qué día es hoy? Domingo. Domingo. Qué vivos son. Qué gracioso que es. No, no, ustedes son algo. Tienen que salir de gira el grupo, ¿no? Santiago y Firulete son algo. Hoy es el día internacional ¿de qué? ¡De la familia! Bien, bien. Todo bien. El Parque de las Naciones es un lugar donde se realiza la Fiesta Nacional del Inmigrante. Es en OEA Misiones, que es donde hay colectividades, casas de cada país. Donde las personas pueden venir a desgustar cada plato típico de cada país. Y también los valets de cada colectividad. Estamos en la colectividad ucraniana porque tengo un tío que tiene 83 años que vino de Europa. Por las guerras se escaparon de allá y vinieron a la Argentina. Por eso estamos acá en la colectividad argentina festejando esta fiesta con toda la familia Zulepa. Un fuerte aplauso para todos los que vinieron de lejos. ¡Sicoletti! ¡Buenos Aires! Empiezo yo haciendo la presentación. Después los que se animan a presentar, los que trajeron un pendrive, también pueden hacerlo. Y después vienen los chicos del ballet y después seguimos compartiendo la fiesta y charlando. En honor a mi tío, porque le encanta, sé que le gusta el ballet. Entonces, como una sorpresa, le quisimos demostrar el baile. ¿Tus tíos vinieron de todos lados? Sí, vinieron de Río Negro, de Los Aires. ¿Y aquí está la trenza? Sí, sí. Sí, Nati. ¿Y cuántos años tienen? Tiene 83 años. ¡Mi vida! Sí. Esta es la familia Zulepa. Como dijimos, esta es una historia de inmigrantes que tuvieron que ir buscando siempre una tierra mejor. El abuelo Pablo y la abuela María. El abuelo Pablo quedó viudo al poco tiempo de llegar a Argentina. Creo que dos años, en el 38 falleció la abuela. Así que fue, solamente vivimos dos años acá en Argentina. Así que los que no lo conocen, bueno, este es el abuelo Pablo y la abuela María. Una de las pocas fotos que hemos podido rescatar de la familia. ¡Qué laburadores! La verdad es que agarramos, digamos, la zapa, las fotos más, digamos. O sea, de alguna forma seguimos repitiendo nuestra historia de nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres de cultivar la tierra. Gracias a Dios, la chacra todavía sigue estando en nuestra propiedad. Todos los que quieran ir serán siempre bienvenidos. En el próximo Zulepa Fez hacemos la chacra. Bueno, llegaron los chicos del ballet. Vamos a hacer una pausa y después seguimos todos aquellos que quieren contar anécdotas de la familia. Va a ser muy lindo porque la verdad es que eso es lo que nos enriquece. Esto es lo que nos une, nos une el amor. ¡Un, dos, tres, Marvino! ¡Un, dos, tres, Marvino! ¡Un, dos, tres! Acá yo como madre De una de las integrantes Acá que baila Y eso sea un homenaje al tío Por esta fiesta de la familia Zulepa Estoy muy agradecida que vinieron Hoy acá ustedes para participar En esta fiesta Gracias Somos descendientes de Ucranianos Y cada vez que escuchamos una colomeca Nos corre algo en la sangre Pero también, gracias a Dios Nos emociona un chamamé, nos emociona una zamba Pero no podemos renegar a nuestras raíces Y estamos orgullosos de nuestras raíces Después de la cuarta generación Sigue todavía conservando Esa música, esas tradiciones Que tan bien nos hace Y que nos permite justamente unirnos A través de la cultura Muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias por este homenaje A nuestros abuelos Y bueno, muchas felicitaciones Así que pedimos por favor un fuerte aplauso Mi tío es un tío muy querido Por toda la familia La verdad que es muy amoroso Muy bueno Siempre es muy amable La junta que hicimos hoy Es en honor a él Porque es un sueño Que él tanto quería juntar a toda la familia Y bueno, se le cumplió el sueño Hola ma Sí, sí voy a ir el domingo Mami, pero ¿sabés qué pasa? Que vienen allá los primos Y yo la verdad que no tengo ganas Sí Bueno, está bien Yo como y me voy Saludo y me voy Sí Mami, te tengo que dejar que me entre un llamado Sí, yo también te quiero más Bueno, un besito Atención al cliente Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es José María Muscari Y no tengo señal ¿El director de teatro? ¿El de los Grimaldi? Sí, sí, así es Te llamo porque estoy en San Telmo Y no tengo señal Está bien, está bien Pero me viene bien Muscari tu llamado Porque vos sabés que yo hace poco Fui a ver esta obra tuya El secreto de la familia Y la verdad que me sentí Identificado con uno de los personajes Creo que era Sofía La que hace atención al suicida Esto no es que es atención al suicida Pero bueno Prácticamente que sí Y me viene bien Porque yo no me estoy llevando muy bien Con mi familia La verdad que Y quería saber Si vos tenés algún secretito Algo para Que me pueda relacionar mejor Bueno, mira Para manejarte con tu familia Lo mejor es aceptarlos como son Porque si Intentás cambiarlos Vas a tener el gran problema de tu vida Que es el que tenemos todos Así que básicamente Aceptar los que vinieron Con las fallas que vienen Bueno Está bien Y en varias de tus obras Aparece el tema de la familia ¿Por qué? ¿Por qué esto? Musca Porque básicamente La familia es algo Que me atraviesa la vida Como a todos Y como me nutro Por decirlo de alguna manera Del cotidiano Y de lo que va pasando A mi alrededor Creo que lo que sucede Todo el tiempo Es que en mis obras Aparece la familia Porque se filtra como tema Digamos Yo que se hace el tema Y contame un poquito vos De tu familia Josema Y básicamente Cuando yo era chico Mi familia Vivía la mayoría en Mataderos En el barrio de Mataderos Y cuando festejábamos Navidad El 24 a la noche Mi tía Pocha Bajaba de la terraza Vestida de Papá Noel Con una bolsa Y entregaba los regalos A los niños Ahí ya te puedo describir Un poco La psicología De mi familia Y especialmente De mi tía Pocha Y de todas las mujeres De mi familia Que no dejaban Que un hombre Se disfraza de Papá Noel Y se disfrazaba a ella ¿No? Claro Bueno Señor Hablé un montón Y la verdad Es que no empezamos Ni a solucionar mi problema ¿Me podría decir Que tenemos que hacer Para solucionar Lo que me está pasando? Uy no Tenés razón Disculpame Está bien ¿Cuál es bien tu tema? ¿Qué problema tenés con la línea? Mira lo que sucede En mi línea Es que la línea No suena O sea a veces No tiene señal No anda por la zona En la que estoy Hola Y va Se cortó Ya falta poco para las fiestas Tenemos que ponernos de acuerdo Con Maxi Dónde las pasamos Si en la casa de sus padres Si en la casa de los míos Es una conversación Que podría terminar Un poco mal Soy Andrea Bienvenidos a mi mundo Maxi ¿Qué hacés? ¿Cómo? Cuido los corchos Basta Maxi No hay mosquitos Está lleno de mosquitos Mi amor No prendas Me mata Pará que está sonando Hola Ah Hola Basta Sí Bien Bien Todo bien Un besito Doña Selva No sabemos todavía Falta todavía Falta todavía ¿Qué? Pero están locos En la ruta Solos En la ruta Solos Selva No sabemos Si hay nieve Hay nieve ahora No hay nieve en el sur No hay nieve en el sur Ahora No hay nieve en el sur No Si faltan cinco años Para las bodas No sé Después te digo mamá Después te lo llevo Chao Si quieren ir a pasar La navidad al sur Que quieren nieve de verdad Y pasar una luna de miel Y se van a hacer Todo el sur en ruta En ese auto Que está desvencijado ¿Y nosotros? No sé ¿Cómo se olvidan de sus hijos? Nos invitaron Pero yo no me voy a ir con ellos ¿Cómo no vamos a ir con ellos? ¿Qué? ¿Vamos a quedarnos acá en navidad? No Yo prefiero pasarla con tu familia Gente relajada Que no se estresa por el festejo No mi amor No Directamente no se estresan Porque no hay festejo Se juntan Se miran a la cara Juegan a la ajedrez Me vas a estornudar eso ¿Por qué lo prendiste? Por los mosquitos Por lo menos Estornudas por los mosquitos Y no porque se te metió Un mosquito en la nariz ¿Te imaginás lo que es un mosquito en la nariz? Después te pica dentro del ojo ¿Te va a dar alergia a pensar en el festejo de la navidad? Hagamos algo Yo la paso con la tuya Vos la pasas con la mía ¿Qué? Sí Lo que viste Es muy innovador eso Sí Bueno, ok Estoy de acuerdo Pero año nuevo la pasamos juntos Solo Sin que nadie moleste Sin familias Con ningún estilo de festejo Fin de año Vos y yo Pará, pará que está sonando Hola Ah, ¿cómo andás? Sí, sí Sí, ya te paso Te mando un beso Jorgito querido ¿Qué decís, che? ¿El 27? Bueno, vénganse, dale Sí, les hacemos espacio Sí, hay espacio en casa Sí, les dejamos la habitación nuestra con André Nosotros vamos a dormir a la cocina No hay drama Dale Y traete, qué sé yo Un costillar Para hacer la picada Para hacer la picadita Un postre Y algo, viste, para que me quede acá Claro Alimento no perecedero Dice que sí Que no hay problema Bueno Un beso gigante ¿Cuándo todo esto? El 27 Vienen a pasar fin de año, linda ¿Qué? Pero dijimos que le íbamos a pasar solos Bueno, linda Pero es como que estemos solos Viste como son ellos Que hacen rancho aparte Bueno, ok Ok Pasémosla junto Finalmente Es navidad Es año nuevo Ok ¿Ves que sos un amor? ¿Ves que... Basta, basta Dijimos que le íbamos a pasar solos Pero bueno, está bien Espíritu navide Espíritu navide Ok Ah ¿Cómo me vuelvo yo del sur? A dedo Me voy a dejar la cantimplora, entonces Soy Carolina Pereira Tengo 33 años Soy cordobesa De Córdoba capital Mi familia Está compuesta por Romy Agus Agus es mi hija Romy es mi esposa Con Romy Nos conocimos hace 9 años Y estamos casadas Desde febrero En el plan de ser mamás Ambas De agrandar la familia también Y que las dos Podemos ser reconocidas Así es como mamá Nos casamos Se me había ocurrido Que le podíamos regalar Alguna foto del casamiento Que no tiene Tu mamá Bueno El reporte retrato Ese que Fuimos a comprar Para mí Le podríamos regalar ¿Sabés qué? Una Esa que salimos las 3 No sé vos ¿Qué opinás la voz? Para mí Esta foto Porque está re buena Estamos todos juntos Y a placer Es algo re linda Ah, mirá que pícaras Y esta Me parece Como súper importante Porque Digamos la foto Justo En que tu mamá Nos está dando La Nos está hablando Y aparte que ella Se re emocionó Y se sintió muy importante Se disfrutó mucho Sí, sí Ay, no Mirá, no te puedo creer No entra de foto ¿Qué hacemos? Podemos imprimir la foto O podemos comprar El reporte retrato O podemos comprar El reporte retrato Si no, lo que Podríamos hacer No se la llevamos ahora En todo caso Y se la llevamos a las fotos Para ver A ver cuál le gusta También Como tantear eso Bueno, ya estamos listas Nos vamos a visitar La mi mamá ¿Vamos chicas? Vamos Hola Hola Robo ¿Qué haces? Ahí vamos a traer Un portarretrato A la abuela Tere Pero las fotos No entraban Hola Agu Así que decidimos Traerle las merendas Que le gustan Las fotos Que le gusten Y ahora nos vamos A tomar un café Hola Hola ¿Cómo va suerte? ¿Y Sabrito? ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? Todo bien ¿Me cuidaste la nena? Por supuesto ¿Te viste bien de comer? Sí No le parece Ah, bueno Tere, te trajimos la factura Uy, qué bueno Gracias Tere, es la mamá de Romy Es mi suegra Y tuve la suerte De encontrar una suegra Digamos, afín Y creo que ustedes Como yo les dije Son para mí Unos gladiadores Han tenido que luchar Con esto Con la sociedad Yo he luchado Y bueno Fueron Paso a paso Que uno fue Entendiendo cosas Como pienso Que le pasa A miles de madres De mi edad Porque venimos De otra década De otros principios De otras cosas Que te meten en la cabeza Dale la libertad El amor Y todo eso Luchar por lo que quieren Así que yo feliz Así que yo feliz Desde ya chica Y me va a sacar Una foto Acá Y regalársela De otra De otra De otra De otra De otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!